¿Qué pasa? Que los estoy traiendo Los está haciendo que se caigan, ¿no? No, yo nada más estoy atravesado aquí en la calle Y hago como que no me muevo Y cuando va a pasar alguien ¡Ah! Me lo pongo enfrente Oye, amiga ¡Amiga! ¡Oye! ¿Quieres que te lleve a tu casa? No te vaya a hacer daño, ¿eh? Te vas a resfriar. Amiga Es que quiero llevar a esta pobre chica Que creo que es indigente porque tiene poca ropa Y me preocupa que le vaya a hacer daño Por favor, amiga ¡Sube! Yo te doy un raya, amiga, de veras No pienses que te voy a hacer algo ¿Por qué piensa que le voy a hacer algo malo, caray? Yo solamente la quiero llevar Como buena gente No te aburres de estar... ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Eso fue sin querer! ¡Amiga! ¡No, amiga! ¡Epsilon! ¡Eso fue sin querer! ¡Eso fue sin querer! ¡Por ahí sin mí! ¡Ah! 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 No me asusten Ya que comience la fiesta ¡Blu, blu, blu! Vamos con Xolo Hostia, voy Llevo a Beltran detrás Pues cuidado Porque Beltran es medio calenturiento, güey Sí, sí, sí No te vaya a agarrar descuidado Porque entonces sí lo lamentarás Toda tu Navidad Ya te digo Beltran dice ¡Feliz Navidad a todos tus subs! Y a ti y a Xolo Pues muchas felicidades también para ti, Beltran ¡Muchas felicidades! ¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de GTA V Y estamos aquí con XoloGamer y toda la banda epsilonera ¿Cómo están todos ustedes? Bien, 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 bien Bien, que bueno, que bueno Aquí está el árbol lleno de regalitos Dejen un like Que contiene, que contiene muchas sorpresitas Caca Para que todos puedan disfrutar de la sorpresa Que tienen los regalitos Caca Que buenas sorpresas se van a llevar cuando abran su regalito Estamos aquí en la casa Para hacer la fiesta de navidad ¿Dónde está el que trae el pavo? ¿Y el del pavo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Creo que ya se fue, no, 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 ya se fue Porque yo vi que alguien se salió Bueno, habíamos varios, pero unos cuantos ya se fueron Dice Richle, mira este objeto Se está tragando todo tu licor Sí, ya lo vi, míralo Ando bien borracho el El Beltran ¡Eh! Déjame poquito, Beltran Déjame poquito, bueno Abusaremos de él durante la noche Cuando se desmaye Le haremos Le toca beber vino Le haremos cosas a Beltran, míralo De hecho ya puedo Míralo, míralo ¡Ya puedo! ¡No hagas eso! De hecho ya puedo, ya Beltran no está en sus cinco sentidos A ver, vamos a echarnos un licorcito Rishle está sentadito Bien tranquilito Creo que Rishle es el más sano de todos nosotros Porque él no se avienta Ni whisky, ni vino Oye, pues te has dado cuenta de una cosa ¿Qué? Se ha marchado toda la banda Solo quedan dos Eh, sí, de hecho Pero es que sabes que no Pues voy a invitar a más gente Sabes que no llegaron todos Porque, bueno, terminamos de grabar el capítulo de Xolo Y nos salimos al mundo libre Y ustedes saben que al salirse al mundo libre ¡Uy! La vecina A ver ¿Estará la vecina despierta? Deja a mi hermana tranquila Ha de estar en la fiesta de Navidad ¡Dándole duro! ¡Y recio! Porque la roja Eso no me importa mucho Invitar Enviar invitación de juego ¿Qué les estaba diciendo? Hola Jesucristo Dice ¿Qué estaba diciendo? Ya me desconcentra el Beltran Ah, sí Acabamos de terminar El capítulo con Xolo Y nos salimos al mundo libre Y pues cada quien se fue por su lado Los que ven aquí Fueron los únicos que se volvieron a unir A nuestra sesión Pero muchos quedaron Eh, dispersos Por territorios desconocidos Terroríficos Ancestrales Entonces Tranquilo Porque a partir de ahora Como hemos dicho Pues vamos a invitar a todos En todos los gameplays ¿Quién se une? ¿Quieres ver la voz México? A ver si es cierto Beltran se acaba de ir No sé Ya se aburrió Yo creo Sí, Beltran dura medio gameplay Y se va Y se va Él nada más se está preguntando ¿A qué hora nos vamos al prostíbulo? ¿A qué hora nos vamos al table? Pues yo no veo a nadie Bueno, sí, acaba de llegar uno Shadow HD Acaba de llegar Y aquí está Para unirse Para unirse Para unirse Para unirse Y ya es el único De hecho no veo a nadie más Pero he invitado a todos ya O sea A lo mejor es que no han visto la invitación O lo que sea Pero Alguien está tocando el timbre Viene Shadow HD Le dejamos entrar Ahí está Él es el que llevaba el pavo Que le has pedido el pavo es a él Que le pase Shadow HD ¿Dónde está? Ya, ya, ya Ya estoy dejando entrar a alguien Ahí está Ya llegó Shadow con el pavo Gordo, 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 gordo Gordo Ya tenemos la cena de año nuevo La cabeza de Shadow ¿Qué tal está la música, Xolo? ¿Te gusta? La cambiamos No la oigo No la oigo ¿Qué le pasó a mis oídos? Me quedé sordo Tienes pavo en las orejas, tal vez Está muy bien, Epsilon Me gusta Es una música que está muy bonita Muy ambiental Es tu gorrito Es el que está estorbándote Bueno Ya que todos estamos reunidos Ya que no llegó nadie más Vamos a salir del departamento todos Y vamos a armar la pachanga ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado Estuvimos llevándole amor y paz A toda la gente del mundo? Sí Pero Epsilon ¿Podríamos aprovechar antes de que digas nada más? ¿Podríamos aprovechar para sacar El Epsinator Y aprovechar el espacio Para meter a más personas? Pues sí, pero no llegan La cosa es que los estás invitando Pero no llegan Y nos la vamos a pasar aquí todo el episodio Esperándolos Y no se trata de eso No, pero aquí ya somos Los que llegaron, llegaron Y se acabó No, claro Lo que quiero decir es que saques el Epsinator A pasear para que quepamos más Ah, ok Sí, claro Es el que pensaba sacar, Xolo Ah, vale Es el que pensaba sacar desde el principio, Xolo Pues qué te crees tú O qué Me adelanté a la circunstancia Claro, te adelantaste Me hubiera mucho Me hubiera gustado mucho pintarlo navideño Defensa Defensas color blanco y coche rojo Estaría muy bonito, ¿no? ¡Súbale, gente! ¡Súbale! ¡Súbale! En serio, van todos de ropa Acaban de matar a alguien Acaban de matar a... Shadow HD acaba de matar a Rich ¿Pero por qué? No sé, se estaban agarrando a puñetazos Y creo que Shadow ganó ¡Oye! Era una... Era una de... Sí Era una de esas peleas navideñas Ya sabes, ¿no? Esas son típicas Típicas peleas navideñas Son inimaginables Acaban de subir uno más Y creo que cabe otro Todavía no he checado Cuántos caben en este vehículo Mira, vamos a salir por acá Porque yo no había algo ¡Hostia! A ver si lo planchamos, lo planchamos ¡Pero qué locura! Deben de caber por lo menos Es que aquí está Rich ¡Súbele, Rich! ¡Súbele! ¿No puede subir? ¿Debería subirse, no? ¿Debería poder subir atrás? Sí, sí, sube, ve Debe de caber por lo menos ¡Pero no se puede sentar! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal! Yo pensé que se podía ¿No recuerdas que yo me sentaba afuera? ¿Sí? ¿Y por qué él no puede? Lo que pasa es que él no le ha dado el triángulo Lo que ha hecho es subirse Se me desnuco Se me acaba de desnuñar ¡Otro más! ¡Otro más! Oye, nos hubiéramos traído la camionetita Sí, sí, pero así solo podríamos ¡No! En la parte de atrás caben mucho A ver, voy a intentar salirme yo Vale Intento salirme, intento subirme yo Pero para sentarme No, no se puede sentar fuera No, no se puede Antes sí que se podía, Epsilon Oye, ¿qué está pasando? No sé, me están empujando Dejen, déjenme salir ¡Salte! Bueno, muy loco esto Todos peleándose por un lugar Bueno, a Xolo ya le tocó En la parte de atrás Riffle se quedó sin asiento otra vez Espera Es como el juego de las sillas ¿Lo has jugado el juego de las sillas? Sí Es algo parecido El asiento delante es mío No, pues ya te quedaste afuera, Xolito No te queda más que subirse en la parte de atrás ¿Vamos? Vámonos pues Vámonos No, espere, espere Espere que me caigo Me caí Y hasta se ha ido la caja A ver Vamos por la bugoneta ¿Cómo se puede quitar a Riffle de ahí? Vamos por la bugoneta Vamos por la bugoneta ¿Te parece? Vamos por ella Y vemos si funciona Y podemos llevarnos a varios a la vez ¿Te parece? Pero es que creo que en la bugoneta Solo habían dos asientos, ¿no? Adelante Pero en la parte de atrás Se pueden subir muchos Y no se caen Vamos para acá Vamos para acá Voy a tratar de subir por el Monte Olimpo Anda Oh, se puede Oye, pero ¿cómo trepa mi camioneta? ¿La estás viendo? No, no, no la estás viendo No No, no la estoy viendo ¿Trepa? Pero como un gatito Trepa las montañas Esto es a lo que se le llama un todoterreno Esto es un verdadero todoterreno Voy a sacar la bugoneta A ver si se pueden subir todos en la parte de atrás Y... A ver A ver cuántos caben en la parte de atrás Yo estoy seguro de que sí se van a poder subir varios, ¿eh? Apretaditos Pero varios Ahí está, súbale Súbanle a lugares, señores Súbale No te veo Oye, mira, ahí se tiene una armadura ¿Ya viste? Tiene una armadura puesta bien loca ¡Súbale! ¡Uy, sí! Todos a la parte de atrás Todos a la parte de atrás Oye, acaban de matarle Sí O sea, la policía está disparándoles Sí, a mí no A mí no Oh, no puede ser Ya me están persiguiendo Porque llegó un desgraciado Me chocó Y... Se murió Richley Y por eso me estoy muriendo yo Súbale A la parte de atrás ¡Oh! Te sacó ¿Pero por qué me han matado a mí? Te sacó Te moriste Claro, sacó mi cadáver Te moriste y sacó tu cadáver ¡Eh! Suban, 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 suban ¡Súbanle en la parte de atrás! ¡Súbanle en la parte de atrás, señores! En la parte de atrás Mira, si han visto los capítulos pasados de GTA Saben que si se suben en la parte de atrás No les pasa nada Lo saben perfectamente ¡Eso! ¡Vámonos! Ahora sí Espera, espera que voy yo ¡Espera! Te has tenido marcharte sin mí Pues llegaron todos y tú no... Oh, se están cayendo Se me están tropezando ¿Vuelve a la puerta de tu casa o por abajo? Richley se me acaba de tropezar Espérate, que Richley se me acaba de tropezar ¡Súbele, Richley! ¡Súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! Espera, tranquilo, que voy yo ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! Voy corriendo ¿Rishley? ¡Estoy aquí! ¡Rishley, súbele! ¡Súbele! La policía Que están atacando a la policía ¡Espera, espera, espera! ¡Me están persiguiendo a mí, la policía! ¡No te puedes esperar, Shelo! ¡No te puedes esperar, Shelo! ¡Porque la policía me mata! Si me subo, ya está, ya estoy Pues sí, pero no te puedes estar esperando todo el día, ¿sabes? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, lo mataron! ¡Rishley! ¡Me están disparando a mí! ¡Rishley mató a uno! ¿Pero por qué me disparan? ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver ¿No se estén matando entre ustedes, señores? ¿Eso no es cool para nada? No nos gusta eso, ¿eh? No me gusta que se anden matando entre ustedes, señores No me gusta Y se van a andar matando Lo mejor será que no los esperemos y que nos vayamos de aquí La cosa es que se suban todos Hola, soy el duende metralloso Este es el reto Este, ya, vamos a escapar de la policía Este es el reto de ver a cuántas personas podemos subir en la bugoneta De momento vamos tres atrás, ¿eh? Dice Sahudi87 ¿Puedo ser tu amigo? Pues ya eres mi amigo, Sahudi Ya eres mi amigo Si no fueras mi amigo, no estarías aquí Bueno, no estás aquí ¿Dónde está? Está adentro, ¿no? Está adentro No lo sé, no lo sé Sí, está adentro conmigo Están tirando fuegos artificiales Tú ya eres mi amigo Con el solo hecho de que sigas De que sigas lo que yo hago De que me sigas en las redes sociales De que siga los videos Eso créeme que te convierte en mi amigo A ver, ¿quién está en tu coche? ¿Ese no es tu coche? No, no, mi coche no es, ¿eh? ¿Seguro? Es igualito Seguro, seguro ¡Súbale, súbale! ¡Súbale, Rizle! Que quiero ver cuántos cabemos arriba Ahora que lo pienso O lo tienen igual No, no, ese es suyo Ese es de él Sí, seguro Sí, porque si no te aparecen en el mapa Indicándote que es tuyo, ¿no? Exacto Oye, ve ¿Cuántos van en la parte de atrás? ¿Van cuatro atrás? Vamos dos adelante Ya vamos seis Ya Rompimos el récord Somos todos ¿Quién falta? No falta nadie de subirse Oye, podríamos hacer algún día eso Se me cayó, Rizle Se acabas de dejar uno por el camino Sí, 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 Rizle se acaba de Repartiendo amor Oh, que la frega No, ya dámelo Oh Algún día sí que podríamos hacerlo En serio, ¿eh? Podríamos saber cuántos caben en la furgoneta Acaban de matar a Rizle Pero creo que fue sin querer, ¿eh? Acaban de matar a Rizle Pero creo que fue sin querer El apuntado automático Ya sabes que te trolea cuando Cuando hay gente Que no son miembros de la crew O amigos Que me subo, 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 que me subo Suban, suban, suban Oh Rizle se vengó A ver, señores Eh, ¿pero quién me está disparando? Me cago en todo Basta de estarse matando a los unos a los otros Oye, ya se fue uno ¿Qué pasó con él? ¿Que estaba dentro de la camioneta? ¿Desapareció? Rizle te ha sacado No, no, no Él se metió como si nada Pero ¡Rizle te mató! ¿Pero por qué? No sé Yo creo que iba disparando hacia atrás Y como tú estás ahí Te dio Ve, ya viste que Joder Es que va sacando la manita por la ventana trasera Y pues te dio A ver, ahorita Ahorita doy la vuelta y los recojo No se preocupen Que ahorita doy la vuelta Y los recojo Está lanzando cuetes este Bien Bien, bien Eso me gusta, eh Está lanzando cuetes para celebrar La Navidad Randy Peralta Randy Peralta Oye, por cierto Bueno, voy con el coche que ha cogido un suscriptor Me está llevando hasta ti Deberíamos ir nosotros también a comprar cuetes ¿Qué te parece si vamos a la armería? Claro, como quieras Y nos compramos armas Vamos a la armería Vamos a la armería y nos compramos armas ¡Ey, suban, suban! Bien, señores Bien, bien, bien ¡Espera, espera! ¡Que estoy yo también! Los que estén dentro Los que estén dentro No disparen Porque si no le dan a sus compañeros A ver ¡Que llegó! Ese Rishley Ese Rishley Le está regando Porque les está dando a ustedes Sí Acaban de matar a alguien No sé a quién Es que está disparando a él Sí Rishley, por favor Deja de disparar Míralo Si es que está liando a ganar Le dejó una bomba a alguien Si es que la está liando, eh Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Lo voy a sacar de mi vehículo ya Eh... Vaciar vehículo personal Para que se salga él A ver Ya Es que la está liando, eh Se supone que estoy vaciando el vehículo Sí, ya lo saqué Ahora me subo yo Vale, ya está Me estoy subiendo Ya estoy ¡Oh! Ahora ya me mataron a mí No puede ser Tú puedes conducir mi coche, ¿no? Llévatelos Llévatelos y me recoges No, no puedo conducir tu coche ¿De veras? De verdad Pero puedo mantener el coche a salvo Eso sí Es más No me van a disparar ni nada Porque yo no tengo estrellas Así que tu coche está seguro Ok, voy para allá Estoy a una calle Estoy a media cuadra de ustedes Así que ahorita mismo Llego hasta allí Llego ¿Qué onda? Acabo de llegar Sí, eso sí Eso sí Lo acepto Tengo que aceptarlo Estoy loco Súbete, Richie Todos en la parte de atrás Y ya Si solo no dispara Y no los mata a ustedes Nadie se mata Oh, falta uno Veo uno en la parte de atrás ¿Quién es? Ya somos más de seis Si se sube él Vamos a hacer siete Vamos a ver si rompemos el récord Súbale Súbale, joven Se ha caído ¿Dónde está? Sebas Es que yo lo veo todo bien bugueado Está intentando subirse Pero es que está loco O sea, tiene muy mala conexión Sí, tiene muy mala conexión Porque yo lo veo bugueadísimo Tú también, ¿no? Sí, sí, sí Lo veo Lo estoy viendo que parece un fantasma Ahí está Ya subió Ya subió Se ha caído No, sí que ha caído el otro Se cayó el otro Creo que seis es el máximo Hay cuatro en la parte de atrás Júntense un poquito más, señores No, aún cabe, aún cabe ¿Viste eso, no? ¿Lo viste tú también? Sí, lo vi, sí Qué buena onda Vamos a retroceder un poquito Venga, vamos Sí, han cabido A ver si se puede A ver Sebas Sube, Sebas Sube, Sebas Sí, se puede Sí, se puede Sebas es Usain Bolt Es que con eso de que se teletransporta No sé Míralo, míralo Se está cayendo continuamente Sí, sí, está bugeadísimo ¡Mira, ahora está volando! ¡Ahora está volando! ¿Lo ves que ahora está volando? Ahora está volando Alguien se cayó ¡Mira, mira, mira! ¡Míralos todos! ¡Ah, caray! ¡Ahora se me mató! ¿Has visto ese salir volando? Sí, sí, sí Súbale, súbale A ver la coreografía La coreografía Ahora se ha puesto a hacer el símbolo de Son de Pa Se veía buenísimo Porque, míralo Está haciendo el baile en la parte de atrás ¡Ea, ea! Continúa la fiesta Detrás Uno se cayó Oiga, señor ¿Ves que un amigo mío tiene un cohete de esos que tienen juegos artificiales? ¿Lo vende? Sí, claro que sí Agárralo Ah, gracias ¡Oh! ¡Cuesta 63 mil dólares! Eh, sí ¿Lo compramos seguro? Eh, pues sí ¡Que valga el gasto! Oye, son fiestas Son fiestas navideñas En las fiestas navideñas Tú no escatimes en gastos, Xolo No escatimes en gastos, por favor Ah, es verdad Se me olvidaba que lo regala Papá Noel ¿Escopeta automática? ¿Esta qué hace? Pues yo no sé, pero me voy a comprar nuevas armas, eh AK-40 y mierda Se ve AK-40 y mierda A ver AK-40 y mierda Esta escopeta se ve muy cotorra Yo la quiero No sé si haga mucho daño Creo que no hace mucho Pero tengo curiosidad de probarla A ver, me la llevo ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy comprando regalitos navideños Porque de repente sí se ocupan Aquí hay un nacha De indio ¡Es muy mola! Sí Un machete Un machete Un machete Yo llevo un hacha Pero como un hacha medieval, ¿sabes? Sí, sí Ese está de este lado Es igual dices Es más, me la voy a comprar yo también Y vamos a ir a jugar Esa me gusta más Porque es como tipo Skyrim Así que yo me la llevo esa A ver, esto ya lo tengo al máximo Sí, es un hacha de vikingo Sí, un hacha de vikingo bien loca A ver, me voy a llevar uno de gasolina también Para hacerla de tos, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! Listo, señores Vamos a sacar Las fiestas navideñas ¡Comienzan! ¡Uh! ¡Eso! A ver, que truene ¡Qué truene! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Venga, todos, todos, chicos! Todos se ven felices Todos se ven contentos ¡Qué bonito especial navideño, eh! ¡Eh, querida policía! ¡Estamos sin licencia! ¡Qué bonito especial navideño! Un poquito tarde, pero... A ver, ¿qué pasa si se lo disparamos a la policía? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Se lo iba a disparar! ¡No, no, no! ¡Se lo iba a disparar a la policía! ¡Y justo se movió a la izquierda! ¡Epsilon! ¡Han visto! ¡Mira, me convierto en Super Saiyan! ¡Mira! ¡Perdóname, perdóname! ¡Este, Garza! ¡Cómo te llames! ¡Perdóname! ¡Porque te lo atravesaste, lo siento! ¡Lancé un cohete! ¡Y justo en ese momento se movió! ¡Epsilon! ¡Y se atravesó en el cohete! Soy el duende primo de Chucky El duende primo de Chucky Yo le estoy disparando a los policías A ver qué les pasa Lo era, ya, ¿no? ¡Policías! Atacando a los policías con cohetes artificiales Con fuegos artificiales ¡Ah! Me acaban de matar ¡Qué bonito especial navideño, eh! ¡Me gusta! Llegó un poquito tarde Me hubiera gustado subirlo El día 24 o el 25 Pero, desgraciadamente, pues esos días Solo estaba con su familia Yo estaba con mi familia Este... Pues no... No tuvimos chance de grabar, pero... Pero... Por cierto ¡Epsilon! Me están preguntando Así lo decimos ya directamente Me están preguntando Que si vamos a hacer un especial Al nuevo en GTA Perdóname, brother Fue sin querer Fue sin querer, eh ¿Qué opinas? Perdóname, ya Me estoy disculpando con este muchacho Que le metió un... Sí, sí Un bazookazo sin querer ¿Qué dices? Lo sé, lo sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues que me estaban preguntando Varias veces me han preguntado Además en Twitter En redes sociales Y en comentarios del anterior capítulo ¿Qué si vamos a hacer especial Fin de año? ¿Especial de fin de año en GTA? Pues igual también lo podemos hacer Fíjate que... Que también estaría muy bonito hacerlo Porque... También tengo un especial De fin de año Planeado con... Con Reaser En Descontroland Ajá ¿La cagué? No, 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 no No la cagué Para todos los gustos No la cagué No la cagué Pensé que este video iba a salir Antes que Descontroland Y... Pensé que la había cagado Pero no, ya Ya para cuando vean este video Descontroland Ya salió Así que... Ya ha salido No la cagué ¡Ja, ja! Qué bueno, qué bueno, qué bueno Ahora sí Estamos aquí armando la gorda, eh Sí, hay alguien allá Que creo que nos está disparando a nosotros No sé ¿Quién es ese moradito que está allá? ¿Lo ves? Sí, nos está disparando a nosotros ¿Sí? ¿Tú crees? O a lo mejor a la policía desde aquel punto Y lo estamos malinterpretando al pobre chico Igual Mientras no mate a ninguno de nosotros Eh... No hay que buscar problemas Hoy es... Bueno, hoy no es Navidad Pero estamos en fechas navideñas En fiestas... En fiestas navideñas Así que... Pues no hay que ponerse agresivo No, no, no Yo confío en la bondad de la gente el día de hoy Confío en... ¡Epsilon! Si te fijas nos hemos estado matando Los otros a los otros sin querer Pero voy a hacerme... Voy a marcarme un Dominic Santiago, ¿vale? ¿Un Dominic Santiago? No, pues no tengo ni la menor idea de qué es eso ¡Chicos! ¡Os amo! ¿Y eso qué es? Ah, si vieras King's of War Yo sabría Ah, si viera o si jugara O vieras Gameplay Ah, ok ¡Uh! Déjame ver si le atiro al helicóptero Le voy a atirar al helicóptero, ¿eh? ¡Ah! ¿Quién me lo ganó? ¿Alguien me lo ganó? No sé Pero es el puto amo Sí Pero le dio con un bazooka normal Yo le quería dar con un cohete ¡Ah! ¿Alguien me mató? Sahudi me... ¡Toma esto! Sahudi me mató ¿Qué le pasa? No he matado porque fuera negro, ¿eh? Lo he matado porque me estaba intentando matar Pero Sahudi me mató ¿Qué le pasa? Bueno, quiero pensar que fue por accidente Estamos en fechas navideñas Y te perdono, Sahudi ¡Te perdono! Hoy Epsilon... Epsilon ama a todo el mundo Hoy yo amo a... Yo siempre amo a mis suscriptores Siempre los amo Excepto cuando se les ocurre... Cuando se les ocurre estar molestando en los gameplays Y no los dejan grabar a gusto Pero el día de hoy Te perdono, Sahudi Te perdono Sé que fue un accidente Acaban de atropellar a alguien aquí Acabo de presenciar su muerte Pero bueno Estamos en fechas navideñas Y yo perdono a todo mundo Y por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado tanto Como lo hemos disfrutado nosotros Si les gustó No se olviden de dejar su like Pelón Te voy a dar, eh Pelón 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 No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Aquí con la banda De suscriptores Epsilonos Con XoloGamer Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Ah, por cierto Si queréis ver el anterior gameplay Solo tenéis que pasar por mi canal Ah, sí, claro Para que lo vean Que luego dicen Ah, es que esto no lo entiendo Pues, pues ahora sí Mira, me convertí en Super Saiyajin Ah, se me... Que poquito Me duró el gusto Mira, me convertí en Super Saiyajin ¡Oh, oh, oh! Que arde I, I am on fire On, on, on fire I am on fire Ay, no le atiné ¿De veras?